El grupo de coordinación Veracruz recompensará con hasta un millón de pesos a quien dé información que ayude a localizar para su detención a estos peligrosos delincuentes. José Antonio Granda Sosa alias El Ricolino y o El Tricoy, Armando González Soto y o Honorio Cedeño Gómez y Rafael Hernández Ayas alias El Mara. Su llamada es confidencial. Marque al 01800 226 66 46 o comuníquese al correo electrónico denunciasegura arroba veracruz punto go punto mx. La recompensa aplica a quien proporcione datos suficientes para la localización y captura de estos objetivos.